Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca vs. Pumas posibles alineaciones y listo operativo de seguridad Toluca vs. Pumas, listo operativo de seguridad en el Estadio Nemesio 10, el próximo domingo 17 de marzo. Se desplegarán más de 950 elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Dirección de Seguridad y Protección del Municipio, resultado de la coordinación entre fuerzas de seguridad estatales, municipales y directivos del Club Deportivo Toluca. Toluca vs. Pumas, listo operativo de seguridad destaca la implementación de un dispositivo especial para evitar la presencia de franeleros, quienes suelen cobrar estacionamiento por el uso de espacios públicos, así como la prevención de faltas al bando municipal. El operativo iniciará desde este viernes en las inmediaciones de las taquillas del estadio, con la intervención de elementos de sustentabilidad vial. Incluirá la participación de la Cruz Roja, Protección Civil y Bomberos de Toluca y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Alineaciones probables para el Toluca vs. Pumas. Toluca. Tiago Bouhulpi, Brayan García, Juan Escobar, Federico Pereira, Carlos Orrantía, Jesús Angulo, Claudio Baeza, Jean Meneses, Marcel Ruiz, Juan Domínguez y Alexis Vega. Director técnico Renato Paiva, Pumas. Julio González, Mateo Cáceres, Pablo Benevendo, Isandro Magallán, Pablo Mondroy, Rodrigo López, Ulises Rivas, Eduardo Salvio, Leonardo Suárez, César Huerta y Guillermo Martínez. Director técnico Gustavo Lema. Los Pumas han conseguido hacer del Estadio Olímpico Universitario toda una fortaleza, pero cuando los del Pedregal juegan de visitantes no han conseguido tener los mejores resultados, lo que ha ocasionado que le queden a deber a su ofición. En el Clausura 2024, a pesar de estar ubicados en el octavo lugar de la tabla general con 16 puntos, el equipo dirigido por Gustavo Lema cuenta con dos empates y tres derrotas cuando juegan fuera del Olímpico Universitario, siendo este su talón de Aquiles, algo que ha perjudicado a los universitarios no solo en el presente torneo sino en años pasados también. Una de las sedes donde los Pumas tienen sus peores números es en Nuevo León. Al no poder sacar un triunfo, la última ocasión que venció a los rayados se dio en el Apertura 2013, mientras que con Tigres en el Clausura 2014. El podio lo completan las Águilas de la América al no poder conseguir los tres puntos desde hace nueve años y seis meses. ¿Cuándo fue la última victoria en Toluca? Ahora, para la jornada 12 del Clausura 2024, los Pumas enfrentarán a los Diablos Rojos del Toluca rival con el que llevan cuatro años sin poder vencer como visitantes, siendo la última ocasión en el Clausura 2020 cuando Juan Ignacio Dineno anotó un doblete y uno más de Pablo Barrera consiguieran llevarse los tres puntos.